¿Qué pasa gentucilla? Hoy os enseño cómo descargarlo. Mira, lo primero que tenéis que hacer es entrar en la página dbs-cargame.com Nos metemos en el apartado de Fusion Worlds, ¿vale? Ahí aceptamos las cookies. Vamos a buscar nuestro país, de nuestra región, ¿vale? Por ejemplo, la nuestra es de Europa en inglés, así que le damos ahí. Nos va a llevar directamente a la página de Dragon Ball Fusion de Europa en inglés, ¿vale? Buscamos el apartado digital, le damos y ahora en cuanto cargue va a salir a la derecha conseguir bajarnos la aplicación, ¿vale? Tenéis que meteros con vuestro Bandai Nanko ID, ¿vale? Que está ahí abajo, lo tenéis que loguear, eso es muy fácil. Ahí tenemos que ya se ha descargado, ¿vale? Ya lo tengo descargado. Solo con darle o metéis en el login ID de Bandai y se descarga, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Y nada, pues esperamos a que se descargue, hacemos la instalación y nos salta este launcher, ¿vale? En este launcher hay que darle en Install. Ponemos donde queremos que se instale, necesita 4 gigas y pico, así que nada, se pone a descargar. Y ahora ya lo tenemos, en cuanto lo tenemos lo lanzamos, nos va a salir esto de que es para mayores de 18. Nos salta un poco la animación y le damos a Start. Ya estaríamos dentro de la aplicación, ¿vale? Van a pedirnos que si podemos descargar unas cositas. Ahora mismo va a saltar, ¿vale? Ahí vemos las cartas, lo guay que están en la aplicación. No tarda nada, son muy, 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 muy poquitos datos los que tienen que descargar porque viene todo directamente. Y lo primero que nos pide es que pongamos un nombre. Vale, yo probé Bubi11, ya lo sabéis, pero algo de ahí está baneado. No sé por qué, así que puse Bubi11 y para adelante. Pero bueno, ahora ya estamos. Podéis hacer directamente el tutorial nada más entrar por si no sabéis jugar, pero si no, le dais a Skip, ¿vale? Yo lo esquipé, iba a mirar rápido cómo hacer todo. Ahí nos dan, ¿vale? Por hacer el tutorial te dan un Starter Deck Ticket, ¿vale? Que puedes elegir cualquiera. Tienes un login bonus como en todos los juegos que vemos de Dragon Ball. Nos sale ya el Rank Match, el tier que tenemos. Y esas son las diferentes noticias que tenemos hasta el momento, ¿vale? Me metí en todas para mirar a ver qué decía. Pues sobre los bugs ahora que vas a cargar, ¿vale? Sobre los Serial Code, ¿vale? Los recibidos, los regarding items que los vamos a tener ahí en el... En el... En la... ¡Ay! No me sale, macho. En la esta. En la tienda. Bueno, en la tienda no, en tu propio almacén, perdón. ¡Jo! No me salía. Perdonadme. Y nada, vamos a ver si vemos más, ¿vale? Ahí en la pre-registration campaign, lo que te dan. En la temporada 1 de las Rankeds. Ahí lo tenemos, los que nos pueden dar. Ahí tenemos los últimos packs añadidos y los decks, ¿vale? Para que lo tengamos todo en... En... Sabiendas. De ahí al salir, directamente te han redireccionado a la Store. Que vais a ver lo que hay, que podéis comprar los packs. Ahí te viene lo que te puede venir, en los booster packs. Después tenemos los constructed decks, ¿vale? A ver si... A ver si le doy. Estoy grabando la voz después de haber grabado esto. Así que nada, ahí tenemos los cuatro starters. Los promotional pack, que esos son de promo. Las slabs que podemos comprar. Y los items para la player card, ¿vale? Que ahora nos meteremos y lo cambiaremos. Ahí lo veis. Los diferentes efectos, los backgrounds, los... Las ropitas, ¿vale? Vamos para atrás. Ahí el game mode page information. Vale, vamos a darle a Next. A que nos cuente un poquito qué es. Lo cerramos. Y lo siguiente que vamos a hacer. Estamos mirando. Y miramos los presentes, ¿vale? Te dan 300. Y te dan ahora, creo que, 10 gemas más. Así que... Eso es lo que nos dan nada más entrar. Más los que tenemos de serie. Pues ya se nos hacen unos 710. Podemos comprar algún starter, si queréis. Si no lo habéis comprado en la versión física. Que te vienen con código. Digo, recordad, montafal.com, bubiño11 como código. Para comprar vuestras cositas de Fusion o de Masters. Ya sabéis que aquí le damos mucho al Masters. Y nada, aquí podéis ver que no he jugado nada. Hay el Battle History que es para editar el... El player, el nombre, la carta, ¿vale? Y ahí nos dice cómo editarlo. Cómo editarlo y nada, ahí me vais a ver un poco dándole cañita al personaje. Que digo, a ver, los ojitos estos, a ver cómo me gustan. Y nada, pues elegí esos. Y me gustó así. Le cambié, ahí, ahí, un poquito de macarrilla. Le cambié el tono de piel, le cambié los ojos y le cambié el color de pelo, claramente. Que me gusta mucho más en rosa. A lo mejor lo cambio un poco rosa más palo. En breves, pero bueno. Me gustó ahí el cortecito de pelo refachero. Ahí, ahí, con un buen degradado. Vamos a ponerle un poco de estilo. Americana y camiseta. Eso sí tiene mucho flow. Vamos a ver los efectos que tiene. Que de momento no te dan ninguno. Que eso lo tendrás que comprar o desbloquear. Mediante partidas y todo. Vale, vamos a guardarlo. Te pone cada vez que te vas a salir, te pone lo de guardar. Así que, perfecto. Después, vamos para atrás. Nos vamos a ir al borde de la carta, vale. Vamos a ver qué podemos cambiar. Que de primeras solo te dan o blanco o negro. Los stickers no tienes nada. Puedes cambiar el título. Pues yo, por ejemplo, nuevo miembro. Que es diferente a todo. Así que, me pongo ese. Vamos a darle a background. Yo uno negro. Para que me quede bien con el outfit. Y vamos a guardar, vale. Así que, vamos a... Vamos un poquito a muerte. Vamos a ver qué tal se va dando todo. Vamos para atrás. Vamos a deck. Nos están enseñando cómo buildear bien. Los diferentes funciones que tiene este editor. Y nada. Vamos a ver que me había quedado sin mirar los diferentes starters. Ahí los tenéis. Los cuatro starters que hay de momento. In supplies. El other. Por si queréis cambiar el nombre. Ahí lo tenéis. Que las tres primeras veces es gratis. Y nada. Vámonos para atrás. Vamos a ver. Qué hay. Oh, mira. Ha habido un nuevo... Una nueva actualización. Así que nada. Te saca. Y te meto otra vez. Te dice que si quieres descargarlo. Claro que sí. No son nada de megas. Y nada. Y nos carga muy rápido. Va muy bien la aplicación. Va muy fina. Y nada. En los próximos días ya veréis videitos de match. De ranked. Ah, mira. Por ejemplo. Ahí a la derecha. Tenéis abajo. A la derecha. Tenéis como meter un serial code. ¿Vale? ¿Veis ahí los seis puntitos? Pues ahí. Así que nada. En los próximos días. Nos vemos. Adiós.